Hola mis chiquitos preciosos, súper bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy estoy muy feliz, estoy muy feliz, no nada más porque ha estado lloviendo y aquí en Nuevo León nos hace bastante falta, pues no nada más la lluvia que cayó sino que siga lloviendo, parece que hoy vuelve a llover así es que estoy aquí viendo por la ventana que de hecho está a un ladito esperando a ver si mientras estamos aquí platicando nos toca escuchar un poquito de lluvia. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme, espero tengas la oportunidad de compartir conmigo ¿Cómo te ha ido con las misiones? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué te han ayudado? Yo te platico que entre el último episodio y este pues han pasado muchas cosas, entre ellas que estuve en el hospital yo sentí que eran piedras en los riñones que de hecho pues sí eran, pero aparte de eso y como que lo más importante es que pues traía una infección grande o fuerte, no sé cómo se diga, en la vejiga. Pero bueno, a lo que quiero ir con esto y por lo que te lo platico ahorita es porque siento que por algo pasan las cosas y me ayudó mucho a reflexionar sobre las misiones que hemos tenido. En el episodio pasado platicamos sobre la libertad, sobre sentirnos libres y pues quedamos en estar pues conectándonos con ese sentimiento y de verdad que yo lo estuve practicando y lo estuve pues tratando de reconocer pues la mayor parte del tiempo posible como que si me iba de eso como platicamos tratar de regresar a la quilla a la hora, no sé, ese estado del ser de felicidad, de ser auténtico que es lo que hemos estado platicando y me siento libre y he estado pues la verdad muy muy contenta porque a pesar de que estuve en el hospital, de que algunos días me sentía mal como que por dentro, aunque no sé, no sé cómo explicarlo, por ejemplo aunque físicamente pues me dolía una parte de mi cuerpo emocionalmente y espiritualmente creo que no me, no sé, no me decaí creo que no me bajó mi nivel de energía, todo el tiempo estuve positiva y de hecho siento que estar en ese nivel de energía desde que llegué al hospital me hizo como que las personas adecuadas se acercaran porque conocí médicos con quienes me sentí súper a gusto y no sé, no sé, en realidad me fue muy muy bien o sea, me di cuenta como aún estando pues en la situación que estés puedes hacer eso, puedes seguir siendo libre siempre puedes seguir sintiéndote feliz y auténtico por supuesto, auténtico pues siempre, siempre podemos ser bueno, todos, todos de hecho siempre podemos ser y pues estar, estar en práctica de esta sensación de libertad me lleva, me lleva al tema del día de hoy yo no sé cómo te sentiste tú, de verdad que me encantaría saber hago un paréntesis rápido por favor, si tienes oportunidad, escríbeme mi correo lo dejo aquí en la descripción o mándame, mándame un mensaje por Instagram porque me encantaría saber cómo te sientes y cómo te ha servido porque yo en esta semana sintiendo esa libertad sabes que me empecé a sentir poderosa me sentía, no sé, así literal poderosa no sé qué otra palabra ponerle me sentí que todo lo puedo que en realidad yo tengo el control de mi vida yo tengo el control de lo que siento yo tengo el control de, o bueno, no de lo que siento pero de cómo manejo lo que siento de cómo me afecta lo que siento y lo que pienso entonces, pues vamos a platicar y vamos a descubrir juntos el día de hoy pues qué es poder qué significa poder qué vamos a encontrar en internet y pues como siempre o como últimamente en este en esta tercera temporada de mi podcast vamos a tener una definición propia la primera definición que te voy a leer es de la Real Academia Española aquí nos dan varias definiciones pero vamos a ver las primeras dos que son las que creo que vienen al caso con el tema del día de hoy la primera dice tener expedita la facultad o potencia de hacer algo me gusta eso de la potencia de hacer algo la pasta me gusta creo que aparte es medio de redundante poder y potencia pero bueno la facultad o potencia de hacer algo me gusta expedita siento que no a fuerzas tiene que ser expedita porque hay cosas que simplemente por su naturaleza llevan un tiempo pues largo pero bueno la definición en sí no me disgusta del todo yo lo dejaría nada más facultad o potencia de hacer algo hablando y sentirte porque a lo mejor lo puedes hacer y tienes la potencia pero no sabes o no lo reconoces en ti y por lo tanto no te atreves ¿verdad? pero bueno más o menos sí me gusta la mitad de esa definición la segunda dice tener facilidad tiempo o lugar de hacer algo pues así de entrada yo pondría más bien y lugar que sí tener facilidad tiempo y lugar de hacer algo lo repito porque lo repito mientras aprovecho para pensar sí me gusta la definición pero también también siento que falta eso como de creértela porque bueno por lo menos para lo que a nosotros a nosotros nos concierne entonces pues vamos a quedarnos con facilidad sentir saber que tienes la facilidad tiempo y lugar de hacer algo nada más para ser un poquito más específicos pero en realidad pues las dos definiciones están pues digamos que bien pero bueno vamos a seguir adelante para poder tener más información y hacerla nuestra encontré una definición que me parece muy interesante la página se llama definición punto de aquí dice el término poder tiene múltiples definiciones y usos pero bueno esta palabra como sabrán muchos de ustedes se utiliza para describir la facultad habilidad capacidad o autorización para llevar a cabo una determinada acción me gusta lo de facultad habilidad capacidad autorización no me gusta porque siento que ya reduce el poder por ejemplo a algo como de jerarquías a lo mejor de empresas o algo como tener un permiso o bueno inclusive por ejemplo como ciudadanos tenemos que tener autorización a veces para no sé si vas a hacer una fiesta en tu casa a lo mejor pedir permiso al municipio hay ciertas autorizaciones que podemos necesitar pero creo que no no tienen que ver con con poder y si con poder de poder de hecho pero no con ese sentimiento de poder del que queremos platicar o del que estamos platicando el día de hoy después continúa y dice el poder implica también poseer mayor fortaleza corporal e intelectual en relación a otro individuo y superarlo en una lucha física o en una discusión y aquí para mí por ejemplo sería un poco confuso porque imagínate a lo mejor dice superar a alguien en una lucha física si alguien si dos personas se enfrentan físicamente y por ejemplo por decir así va a perder entre comillas la más débil pero esas mismas dos personas se enfrentaran en una discusión y la que la supuestamente más débil ganara entonces ¿quién sería más poderoso? entonces no no me no me termina de gustar que lo reduzcan a eso o sea y si entiendo de alguna manera por qué lo dice y a qué se refiere pero yo creo que el poder va todavía mucho más allá o el sentirnos poderosos que eso es a lo que quiero a lo que quiero llegar el día de hoy en esta búsqueda quise cambiar un poquito y en vez de buscar la definición de poder busqué poderoso o poderosa y el diccionario de Oxford nos dice que tiene autoridad para mandar dominar o influir sobre otros y pone de ejemplo Alejandro Magno fue un hombre poderoso sí no puedo negar lo que el ejemplo que pone y no puedo negar que es una manera de ser poderosos pues mandar dominar mandar como dominar pero no me gusta porque creo que lo reduce creo que uno es poderoso y no a fuerzas por eso vamos a estar mandando o dominando a nadie ni sobre nadie entonces aunque obviamente entiendo y si está bien creo que que reduce la definición y que aparte no va no va exactamente con lo que queremos platicar ahorita influir sobre otros si me gusta porque influir es como como ser tú naturalmente que contagia algo bueno eso es influir sin querer imponer sin querer mandar dominar sin querer decirte que es lo que necesitas hacer o no hacer verdad entonces bueno esa es sobre la primera definición del diccionario de Oxford la segunda que es rico y influyente pues sabemos que así el dinero y las influencias dan poder pero ese no viene al caso con lo que estamos hablando el día de hoy ya no encontré más definiciones que sienta que valgan la pena compartir en este momento pero quiero aprovechar para platicarte un poquito de mi experiencia de cómo sentí yo ese poder con los ejercicios que estuvimos haciendo desde el último episodio y creo que parte importante de poder reconocer y poder sentirnos realmente poderosos es saber reconocer y aceptar que nosotros mismos somos los creadores de nuestra realidad yo soy la única creadora de mi realidad y por lo tanto soy la única responsable de las cosas que me suceden tengo que dejar de echar culpas para poder sentirme poderosa tengo que dejar por completo de echar culpas que si no me salió esto ay es que no me ayudaron es que no me dieron a tiempo el papel es que no 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 cualquier cosa que haya pasado aunque en realidad tú creas que no tienes nada que ver tienes todo que ver porque tu energía está llamando a esos contratiempos o no sé a esas cosas que no te están gustando entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad de pues de llevar nuestras vidas como nosotros queramos ya sea bien o ya sea mal tenemos literal el poder de decidir que como vamos a tomar las cosas a lo mejor no podemos controlar todo lo que sucede pero sí sí podemos controlar el tomar nuestra parte de responsabilidad decir bueno pues sí están las cosas mal pero bueno me disculpo y voy a seguir siendo mejor persona para que pues siempre estén sucediendo las cosas mejores había apuntado y en mi agenda también solo yo puedo crear por lo tanto cambiar mi realidad son de repente notas que te recomiendo que lo hagas cuando tengas chance cuando se te ocurran cosas así escríbelas porque a veces no las escribimos y son buenas y se nos olvidan y no sé que tan buena sea esta pero bueno a mí me gusta porque es parte de reconocer nuestro poder solamente yo puedo crear y por lo tanto cambiar mi realidad todo lo que me sucede de alguna manera y de todas las maneras es mi responsabilidad pero tengo que reconocerlo tengo que realmente reconocerlo y también perdonarme no castigarme porque ahora todo es mi culpa no verdad no pasa nada o sea pero sí cada vez ir trabajando en tener una mejor energía en tener una energía que no atraiga esas cosas que no nos gustan pues ahora vamos a ver nuestra definición pues anoté yo creo que dos definiciones pero pues vamos a ver me gustan las dos creo que se complementan así que a lo mejor ahora sí lo dejamos como quiera ya sabes que siempre estoy esperando tus comentarios tus sugerencias y pues que me digas qué te parece y cómo te ha servido esto que estamos haciendo juntos pero ahí te va ahora sí yo le puse que es poder reconocer que todo lo que me toca vivir y todo lo que me rodea es el resultado de mi propia energía y la segunda parte dice hacerme responsable de absolutamente todo lo que me sucede yo te invito como cada episodio a que hagamos la misión de conectarnos con nuestro poder de sentirnos realmente poderosos cómo lo podemos hacer pues yo la descubrí a lo mejor te pasó lo mismo que a mí y entre el episodio pasado y este empezaste a sentirte poderoso simplemente al empezar a disfrutar de esa libertad de esa felicidad de ese darte permiso de ser auténtico entonces yo te invito a que ahora nos enfoquemos en el poder cómo se siente el poder cómo ese poder también pues se siente muy parecido a la libertad porque sabes que pues no hay nada externo que pueda afectarte porque el poder está en mí porque todo es un reflejo de mí de mi energía todo es mi creación y por lo tanto es mi responsabilidad no tengo nadie ni nada que me detenga imagínate qué maravilloso qué grandioso poder sentirnos pues no sé con ese poder literalmente con esa energía tan magnífica para saber que todo lo que pasa alrededor mío todo lo que me toca vivir es creación mía es gracias a mi energía así es que está en mí seguir con la misma energía así es que me gusta cómo están sucediendo todas las cosas o pues por supuesto lo que siempre queremos seguir creciendo seguir vibrando más alto seguir siempre atrayendo mejores cosas hacia nuestra vida y vamos a aprovechar esta misión para sentir ese poder en todo vamos a aprovechar para sentir ese poder en cada una de las cosas que hacemos cuando te llenes perdón cuando te metes a bañar siente cómo cómo el agua te hace más poderoso o poderosa cómo te hace sentir más grande cómo te ayuda a conectarte con esa energía y háblale al agua como ya les he compartido de verdad que hablar con el agua es algo maravilloso pídele al agua que te ayude a sentir ese poder y vamos a hacerlo también hasta con las cosas más como mundanas cada vez que que pagues algo que inviertas dinero en algo siéntete poderosa o poderoso siente que tienes el poder puedes pagar eso y mucho más no importa si puedes o no puedes tú nada más siente ese poder en todas las cosas que hagas cuando cocines un platillo delicioso o no tan delicioso o como sea siente el poder de crear algo maravilloso de crear algo que nutre vamos a sentirnos poderosos en todo lo que hagamos vamos a sentirnos grandes magníficos de verdad con ay no quiero decir con ese poder pero con esa con esa facultad con esa facilidad de crear siempre la mejor realidad posible para nosotros mismos vamos a sentirnos poderosos también cuando podemos sacarle una sonrisa a alguien ya ves ya hemos hecho ese ejercicio de buscando sonrisas pero imagínate que padre poder sacar sonrisas a una y a miles de personas a todas las personas que te vayas topando que poderoso se puede sentir imagínate estar viendo sonrisa tras sonrisa tras sonrisa tras sonrisa todo gracias a porque tú tienes esa bellísima energía y porque pues tu creación no son más que cosas maravillosas cosas positivas y cosas buenas vamos a sentirnos poderosos de poder ayudar a los demás en lo que sea ayudarlos con algo que se les cayó a cruzar la calle no sé las cosas más mínimas y más tontas no pasa nada son pues un reflejo de esa magnitud de esa magnificencia nuestra de ese pues no sé de ese ser tan poderoso y tan divino que somos vamos a sentirnos como si me acompañas en mis tapings vamos a conectarnos con ese pedacito divino que vive en nuestro corazón que todos sabemos que ahí tenemos y vamos a sentirlo en todo nuestro cuerpo vamos a sentirnos grandes poderosos vamos a compartir amor imagínate que padre poder hacer sentir a las personas amadas aceptadas bienvenidas imagínate que padre poder imagínate usar siempre nuestros poderes para pues no sé para cosas bonitas para que las personas siempre se sientan bien cuando están cerca de nosotros vamos a sentirnos poderosos en todos los temas que te puedes imaginar ¿por qué? porque todo lo podemos porque todo lo que pasa alrededor mío no importa de qué tema se va es mi creación es un reflejo de mi energía entonces yo sé que estando mi energía en el nivel adecuado en la vibración adecuada todo lo que va a suceder alrededor mío son cosas bonitas voy a seguir compartiendo amor voy a seguir compartiendo y recibiendo sonrisas voy a seguir pues recibiendo bendiciones de todo tipo y sintiéndome grandiosa conectada con mi presente con mi estado del ser de felicidad con mi libertad permitiéndome ser auténticamente yo si te gusta mi podcast si te ha servido si te has sentido mejor si te has sacado una sonrisa ayúdame compartiéndolo con alguien que quieras con algún amigo algún familiar con quien sea yo te lo voy a agradecer bastante bastante también estoy bien interesada en que me platiques a mí cómo te has sentido cómo te has servido si estás contenta o contento y por supuesto qué temas nuevos qué sentimientos porque el poder también pues es un sentimiento qué sentimientos podemos seguir investigando platicando aquí en el podcast de verdad que pues es para mí un ejercicio que estamos haciendo como un grupo de almas como un equipo entonces es bien bien importante para mí tu retroalimentación muchísimas gracias por escucharme mis chiquitos preciosos por el día de hoy terminamos no te olvides de seguirme en redes sociales si aún no lo haces me encuentras como Berito Woods te mando un abrazo bien 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 fuerte y muchísimas bendiciones platicamos en el próximo episodio y ya se me estaba pasando pero otra manera en la que quiero que empecemos a sentir y pues a hacernos responsables a sentir ese poder que tenemos es en no quejarnos y en no echar culpas no me pasó esto porque esto o no, no, nada todo me pasa porque de alguna manera mi energía lo atrajo porque es mi responsabilidad entonces no vamos a echar culpas y no vamos a quejarnos porque eso nos exime de la responsabilidad y le damos el poder ya sea a una situación o a otra persona y por supuesto que si hacemos eso pues nunca somos responsables de nada y a lo mejor nunca nos pasa nada bueno porque no nos ponemos a trabajar en nuestra energía entonces yo creo que una parte bien bien importante de nuestra misión para poder sentirnos poderosos va a ser reconocer como ya dijimos en la definición reconocer que todo todo lo que me toca vivir y todo lo que me rodea es el resultado de mi propia energía entonces no me voy a quejar entonces no voy a echar la culpa a nada ni a nadie que no sea yo y por supuesto también no me voy a castigar como ya dije ok pasó esto si tengo una energía que lo está trayendo pero lo bueno de todo esto es que por supuesto que lo podemos cambiar entonces vamos a usar nuestro poder vamos a reconocer que el poder únicamente está en mí vamos a ver vamos a ver